Una noche más es lo único que pido No sé qué me hiciste que me dio contigo Y la búsqueda que me nunca la consigo Se te pido pa' tanto más nacimos Y ni una te voy a dejar pasar Cuando quieras porque voy a empezar En el intento vas a pasar Y a otra en tu cara voy a pasar Y ni una te voy a dejar pasar Cuando quieras porque voy a empezar En el intento vas a pasar Y a otra en tu cara voy a pasar Me voy a besar otra gente de ti Pa' que veas que se siente y a ti te voy a traer Si me saliste se lo quiero a ver Si me hagas el diablo, tú eres nombre y este domingo Si te tengo un paso, te hablo de la dieta De la dieta perdiente y tienes pretendiente Pero no me importa, voy a lo siguiente A pesar de lo malo, te dejaste ya diste la ría Y yo te digo otra vez, cuando es puro bebé Ella siempre pide que yo no le dé Y tú no quieres, a tu hija aún no lo ve Ella quiere ganársela, doble de Y yo estoy en tu pañón, no voy a ver Cuando te hace ganar la marcha de ver Y yo no te voy a dejar pasar Cuando quieras porque voy a empezar En el intento vas a casar Y a otra en tu cara voy a pasar Y yo no te voy a dejar pasar Cuando quieras porque voy a pasar En el intento vas a casar Y a otra en tu cara voy a pasar Y yo no te voy a dejar pasar Y tú no tenemos aguas a casar Y yo no te voy a dejar pasar Y yo no te voy a dejar pasar Y yo no tengo que ir a mirar Y yo no tengo que ir a dejar VIDA Y ahora voy a vivir un palagocito Se te pide un pantalón Yo decimo Ahora tú por allá y yo por acá Me voy a vivir contigo con un sueño Y te apetezco a ti Y tú lo que quieras, déjame su canción Y tú te vas a dar, no se presenta Tú sabes qué es la que me sienta Dime que tú no queremos importar Hagamos lo que hicimos tú y tú atrás Una noche más Conmigo después de cenar Pero no puedes decir nada Tú no lo llevas con besos más Tú me conoces más Yo lo hablo después de fumar El día sí que me puede sonar Una noche más Yo me como te despido No sé que me hiciste que me diera contigo La voz que me despido y nunca la consigo Se te pide un pantalón Yo decimo Y no te voy a despasar Cuando quédate para despasar En el intento a la matriz de la vida Tú no me voy a besar Yo digo no te voy a despasar Cuando quédate para pasar En el intento a la matriz de la vida No te voy a despasar No te voy a despasar No te voy a despasar